Luego de probar varias combinaciones, esta fue la que mejor me funcionó, en primer lugar le coloqué esta boca de cañón que es el compresor ligero para mejorar el retroceso vertical y el retroceso horizontal, luego le coloqué el tirador OWC para mejorar el alcance de daño, la dispersión del arma, el retroceso vertical y nuevamente el retroceso horizontal. El siguiente accesorio que le puse fue la culata STRAIDEMY para mejorar el estremecimiento, especialmente la dispersión y el retroceso horizontal, el siguiente accesorio fue el ACOPLE, esta empuñadura frontal de Ranger para mejorar el retroceso vertical, la dispersión al apuntar con la mira y nuevamente mejorar un poco más el retroceso lateral. El siguiente accesorio es la recarga rápida de 30 balas, no le puse el cargador ampliado de 36 balas porque no quería dejarla un poco más lenta y aquí sacrificé un poco más de tiempo de apuntado pero créanme que eso no se nota prácticamente para nada. Y aquí mejoramos la velocidad de recarga y la capacidad del cargador un poco también ya que esta arma solo trae 26 balas por defecto, si no quieren utilizar esta culata podrían utilizarla sin culata aunque obviamente perjudica lo que es el control de retroceso, aunque yo en lugar de cambiar la culata colocaría un láser táctico WC por el tiempo de apuntado y por la dispersión que también es algo que ayuda muy bien. Pero pues esta fue la clase que me ayudó bastante con la que más cómodo me sentí y pues obviamente tuve un buen desempeño. Vale, eliminamos al segundo. Ok. Vale. Vale. Vamos frenando a los otros por aquí, colocamos esto por acá. Y avanzamos. Le hizo huyendo. No me di cuenta de que eran dos. Pero lo bueno es que a ellos aquí no se les reinicia la... Vale, perfecto. Bueno. Vamos a soltar esto aquí. Bueno. Perfecto, ya capturamos B. A ver. Vamos a liberar esto. Soldamos esto. Vale. Dios. Tenía que ser otro... Buena. Buena. Buena, buena. Buena, buena. Está buena. Ahora sí siento que está buena porque ahorita lo estaba probando con una clase diferente y no. No sentía comodidad. No sentía comodidad. Sentía que el arma no se descontrolaba muchísimo. Bueno, vamos a acelerar esto y vamos para ver. Buena. Buenas. Dios. Vamos. A ver, vamos. Colocamos esto en B. Vale. A ver, vamos Vale Capturamos Perfecto Ok, está buena Sin duda el arma está buena Vale, capturamos Perfecto, logramos capturar Eso es lo importante Soltamos esto Ahora falta, pero es que mis compañeros no ayudan a defender Y yo puedo capturar Todas las cosas que sean necesarias, pero si no defienden Quedamos iguales Ok Casi se ilumine Soltamos esto, nos vamos para allá Vale Perfecto, ahora me toca a mí nuevamente Vale Ganamos No, 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 no Perdimos la primera ronda, no sé Yo estoy tratando de capturar, estoy ayudando Estoy defendiendo, pero mis compañeros no ayudan mucho Mira, es que no Solo están entrando a morir Es complicado Pero bueno, por lo menos para probar el arma Nos van a dar cuenta de que se cae Defenderlo con esto Defendemos con esto Vale, precisamente me tiene que quedar aquí sin balas Creo que ese es un aspecto negativo De que el arma no tenga muchas balas Pero de igual manera Que no vale la pena Colocarle un cargador ampliado Y sacrificar otra Y sacrificar otras cosas ¿Por qué? Vale Ok, nos llevamos a dos aquí Uy El camperito de siempre El camperito de siempre El que nunca falta Había un rincón esperando Vale, perfecto Vale A esta distancia sí estamos un poquito jodidos Vale Vale Ok ¿Por dónde se metió este man? Se metió por toda la mitad del mapa Y mis compañeros no fueron capaces de pararlo Vale, ya tenemos Vale Espera a este Ok Ok Capturen B Vamos a Capturen A A ver Capturen A Vale La quedó aquí Descendiendo ¿Para dónde va, amiguito? ¿Para dónde va? A ver Mandamos esto Y perfecto A ver Perfecto Por aquí vienen Perfecto Ok Estamos Estamos jugando muy bien con estos armas Vale No Me quedé sin balas Me quedé sin balas Buena Buena Dios Me tenía que quedar sin balas Y ya capturaron B Pero es que mis compañeros sí Son Dios Una porquería Hombre No hay un carajo Vamos muchachos Vamos ¿Qué les cuesta, eh? Vamos, vamos Dios me eliminó ahí Pero bueno Mi compañero ya Mis compañeros se encargaron de él Por lo menos A ver Vale Vale, perfecto Buena Vamos por B Vamos por B Vamos por B muchachos Capturen B A B Así va Vamos a tapar B nuevamente Tapamos B Vale, lo eliminaron mis compañeros Eso está bien Defendemos Buena Limpiamos un poquito Dios Dos jugadores Ya tenían que aparecer en ese momento Pero bueno Vamos bien Aunque nos ganaron No, no, no Todavía hay chance Todavía hay chance Vamos por B Todavía hay chance No se ha perdido nada Y ganamos Qué buena Logramos salvar la partida Logramos salvar la partida Y me parece que el arma está funcionando excelente Logramos